El sacerdote Eugenio Pelayo, párroco del Templo Santa Cruz de la Catedral, en diálogo con el informativo Telesangil, admitió que aún siguen los trabajos de mantenimiento en las cúpulas, techos, placas, paredes, bajantes y en el sistema eléctrico de la fachada. La obra va bien adelantada, gracias a Dios, pero todavía no hemos terminado. La comunidad sanjileña ha sido testigo en estos días, por ejemplo, del mantenimiento que se ha hecho a la iluminación de la catedral, que ya se había realizado hace algunos años, pero que por falta de mantenimiento se había opacado esta obra maravillosa de iluminar nuestras torres, las torres de la Catedral de San Gil. El padre Pelayo Rueda dice que se han adelantado trabajos en los techos, cambiando más de mil tejas. Controla los canales donde se presentaban filtraciones de agua y se ha hecho la debida impermeabilización donde se ha necesitado. Bueno, el trabajo se viene realizando de una manera programada. Lo primero que se hizo fue el mantenimiento de los techos, cambiar, repito, tejas, tuvimos que cambiar algunas vigas también. El tema de filtraciones, eso era muy urgente porque las goteras, donde hay tapia pisada, pues es muy peligrosa. En la mayoría, pues sabemos que tenemos la piedra hermosísima a la vista, pero también hay que hacerle mantenimiento y hay que evitar las goteras. Respecto al rendimiento del trabajo, el padre comenta que en el caso de la parte eléctrica e iluminación no hay nada nuevo, solo que se hizo un mantenimiento al sistema. No se instaló nada nuevo, repito, todo fue mantenimiento general, es decir, donde había una luz, se puso la nueva luz y se está avanzando en ese proceso. Eso nos falta todavía un poco, una parte de la fachada principal. Ustedes han sido testigos de que hay que mantener esto limpio, esa fachada que por la situación de plagas que nos invaden, pues ha sido el proceso un poco lento. Pero ahí vamos, vamos trabajando de tal manera que nuestra catedral esté lo más bonita, lo mejor posible presentada, desde luego para los peregrinos, para las personas que con fe vamos allí a hacer nuestra plegaria. Pero también San Gil como capital turística, destino obligado turístico a nivel nacional e internacional, pues tener también una obra magnífica para prestar, que esto pues redunda en más turismo, más comercio para nuestra querida comunidad sanjileña. Las lámparas que prestan la iluminación superan las 100, comentó el párroco.